Lo que pretendieron sea un corte para presumir los avances en la organización del Carnaval Carmen 2016, terminó en una conferencia de prensa que aportó más dudas y desinformación que respuestas, lo que evidenció no sólo la incapacidad de los funcionarios municipales, sino sembró la duda de estar gestándose nuevos actos de corrupción en la esfera municipal ante la opacidad en el manejo de recursos para la festividad. Lo que pretendieron sea un corte para presumir los avances en la organización del Carnaval Carmen 2016, terminó en una conferencia de prensa que aportó más dudas y desinformación que respuestas, lo que evidenció no sólo la incapacidad de los funcionarios municipales, sino sembró la duda de estar gestándose nuevos actos de corrupción en la esfera municipal ante la opacidad en el manejo de recursos para la festividad. En total desorganización, la rueda de prensa sirvió sólo de escaparate para exhibir la falta de información, la carencia de datos precisos y falta de coordinación entre los responsables de contratar servicios y pagarlos. Peor aún, resulta la falta de claridad y el ocultamiento de cifras, nombres de empresas y empresarios involucrados en la presentación de artistas, el cobro de los espectáculos, rentas de sillas, degradas, lo que deja la expectativa de presunta corrupción. ¿Están indicadas? ¿A quiénes se matan? ¿Están indicadas? ¿Están indicadas? ¿Les gustan ampliar? ¿Cómo se matan? 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 Sin lograr el cometido, los organizadores se entramparon ante los representantes de los medios de comunicación y fueron incapaces de explicar y justificar las medidas tomadas de manera arbitraria como la mutilación del carnaval al cancelar el corso infantil, el presupuesto a ejercer, la aportación de las cerveceras y patrocinadores, el número de participantes e intentaron justificar como un plus el cobro de gradas y sillas en los paseos del carnaval en Playa Norte. El director de festejos, Francisco Hernández Ábalos, se exhibió una vez más al sacar sus traumas setemistas y arremetió contra su dirigente municipal Luis Ramón Peralta May, a quien indirectamente tildó de pseudolíder. Imágenes y edición de Brandon Fuentes, José Fuentes Santos, Telemarcán, Armin.